So, so, músico vocal, so A bailar y que empiece la fiesta Uy, so, uy, eso Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor